Bueno, veamos, veamos, veamos A ver que el blue está muy alto A ver, me enfrento con este cabrón No parece tener la gran cosa Pero el problema es que Puede tener todo en buena defensa Así que estoy jodido en cierta parte Ahorita me enfoque demasiado en lo que es Defensa en esta ocasión Porque no sé que es lo que va a hacer este blue De hecho es muy raro que haya llegado en segundo lugar Bueno, en la segunda ronda Así que veamos Se enfocó mucho en defensa Sí, tiene esta madre A ver, vamos a ver su jodido Tiene una mierda de velocidad, lo ataco No, tiene muy buena velocidad Así que no lo voy a atacar Veamos que tiene Está muy bueno su... Bueno, para mí A ver, creo que yo puse en defensa Bueno, puse mi mejor equipo Ahí para que no pase de él Sí, puse mi mierda de equipo Que no lo puedo hacer en ataque bien Ahí puse mi nueva combinación Raven Puse ahí mi... Lo que es... Ojalá ves, porque está así LOL No sabía que se podía hacer eso No sabía que se podía hacer eso Oh, LOL Ah, bueno, veamos ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Ya usé esto Y ya saben Es una mierda de equipo Sé que no va a pasar de ahí A ver Vamos a empezar acá Eso es lo que tengo Tengo rebeldes Con look Tengo clones Y tengo imperiales Tengo sobras Así que hay que ver Precisamente Qué es lo que voy a usar Con quién Yo sé que no voy a poder Ganarle al Bastila Así que voy a tratar De ganar a... A los Cazarrecompensas Veo que tengo esperanza En ganarles Pero sus hermanas Me pueden joder Así que... Uy, no tienen todas las setas Chance gano Así que vamos a ir con Mis preciosos Pero digo Aún les faltan buenos mods Es una mierda Mira, el único veloz Que es este güey Fuera de eso Todos son lentos 2.51 Oh, es más rápido De lo que pensé Bueno Ah, todos son year 12 Pero nada plus Así que vamos a ver Madre Vamos a pegar con todo Madre 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 Vamos Vamos Sigue No Madre Necesito ser perfecto Maldita sea Bueno Ahí viene Ah, ahorita yo estoy reuniendo El sniper Así que me falta Veamos ¿Qué tiene? Oh, mierda Tienen esto Ok, no puedo subestimar eso Ah, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Normalmente hubiera puesto One Pero ya lo hubiera ganado Ah Diablos Me voy a ir Con equipo de sobra A ver Lo dejo Pendiente No le voy a ganar No le voy a ganar A la Bástila Ya sé que no le voy a poder ganar Porque no tengo a Chewbacca aquí ¿O sí? Oh Oh Dios Pero lo tengo muy mierda Así que No creo que vaya a ganar Veamos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a ver Si puedo ganar A los cazarrecompensas Pero normalmente Usaría los clones Pero no son muy rápidos No son suficientemente rápidos Vamos a ver Me voy muy ofensivo Me voy un poco defensivo ¿Qué tan rápidos son ellos? Aparte de Bosk Lento Muy lento Extremadamente lento Muy lentísimo Sí, sí puedo ganar Vamos a irle con Reds Nada por si las dudas Porque puede ganar Le daría pena Se pierden Vamos a ver Oh No empiezan ¿Qué vamos a ir por este idiota? Vamos a usar el medidor Hijo de la chingada Ah Ah Ya le vamos de plano Contra vos Sí, ya sabía que no te iba a bajar nada ¿Qué vamos a ir por este idiota? Oh Oh, video Ah Oh Ah 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 de arre matter sleepingos ah no la corrí, me cago vamos no es necesario si es su madre el problema es que estos bueyes no son tan buenos pero el problema es su Yoda, me hubiera partido la madre si tuviera su vaca más cabrón se le gano 8 estrellas así que no creo que le vaya a ganar qué asco qué asco pero tengo podrá ser un equipo completo así problema es que si voy así no lo voy a poder ganar luego el otro qué asco qué asco qué asco todos los de aquí abajo no tienen mods así que si me fuera no pero a ver veamos si chance puedo soler lo entre comillas son guampa 94 es más rápido que guampa me arriesgo pues si vamos a arriesgarnos vamos a hacer jugar a lo macho a ventas puros giras a los idiomas los demás van a ser como carne de cañón en lo que guampa trata de limpiar veamos si me atrevo si puedo atreverme y lo voy a hacer esto va a ser desgrado qué pinche susto diablos qué susto qué susto qué susto qué susto eso no le pegue esa guampa y pú i i i i i i i tengo que hacer porque si no me van a partir la madre vamos 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 oh maldita sea no 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 ha 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 infeliz como su brillo gompa tu eres el protagonista tiras tiras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡A huevo! ¡A huevo! Soy un maldito loco No, mierda No debí haber hecho eso Ah, a huevo Me cagué, me cagué Me cagué Oh Dios ¡A huevo! Veamos A su madre A ver, solo me queda un equipo A ver si chance, 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 chance Que la verdad no creo que le pueda ganar Es que tiene mods Ok, si está aquí A ver, creo que me va a partir la madre igualmente Pero vamos a ver si puedo pasar ¡Verdad! ¡Verdad! Ok, creo que no había hecho eso ¿Dónde están mis contraataques? Vamos a ir contra este idiota Su madre, casi se me olvida Me estoy retando a un Raven Pero no sé si está ese idiota ¡Ah, maldito cero! Nada, no voy a pasar de aquí A la madre Adiós mundo Bueno Le limpié la mayoría del territorio Así que estoy feliz A ver Puso eso Eso que está muy cabrón de acá Que es lo de que Lo que tiene Bástila Puso su VH Puso sus hermanas A lo mucho Lo que le quedaría A este bue Sería Su equipo Palpatine Y ya Hasta usó su Nest Sinceramente A lo mucho Que creo que limpie Sería esto Pero no creo Porque ahí puse mi Mi Yoda Y puse mi reliquia Este de General Kenobi Así que No creo que pase de aquí 2.72 de velocidad Nada más lo puse Para fastidiar Nada más puse Hasta puse mi Koen Gong Nada más para 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 mamar Nada más ahí Y sinceramente Este también Digo No se ve tan bueno Que digamos Pero Tiene Buena potencia Y buena Buena tenacidad Bueno Normal Pero ahí En lo que lo arrebían A cada rato Y se lo pasa curando A todo el mundo Yo digo que No creo que pase De aquí Porque igual A estos cabrones Se los tengo Con buenos mods A los que son Los de la antigua república Así que ya chingué Ay si gano Me iré contra Uno de estos Idiotas Este es al que Le tengo miedo No De hecho No Está muy normal Este es al que Creo que Debería tener miedo Debería Pero Este voy Nada más tiene Enfocado Un buen solo grupo No entiendo Por qué Tiene tanto GP Como Yo De hecho Incluso más alto Yo no tengo La gran cosa O No Bueno Con que me pueda defender Eso sería todo Un saludo